El conductor de un microbus de la ruta 140 que hace su recorrido entre San Martín y Apopa se encuentra desaparecido luego que presuntos pandilleros desviaran la unidad y la incendiaran. El hecho se registró a las 5 a.m. de este lunes 2 de septiembre sobre la calle Anehapa Power, Apopa. El cuerpo de bomberos sofocó el incendio y dijeron que el microbus fue consumido en su totalidad. La Policía Nacional Civil destacó que en la zona hay una cámara de videovigilancia que podría contener información valiosa para la investigación.